Se le imponen y aquí están las consecuencias. Esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Esto fue lo que le dijo el productor José Alberto El Güero Castro a Marlene Favela. Ahora la actriz se convertirá en la nueva suegra de México, al darle vida a la mamá de José Rón en la nueva producción de José Alberto. Para agregarle más polémica a esta producción, la primera acción de José Alberto fue darle el papel protagónico a la cubana Livia Brito. Luego de que ésta se le fuera en contra a un paparazzi en las playas de Cancún. Un asunto que por cierto todavía no finaliza, por lo que en cualquier momento las autoridades pueden llamar a la actriz para que ahora sí pague por lo que hizo. Luego de que Marlene Favela protagonizara a la gata y literalmente su carrera se fuera al infinito y más allá, ahora las cosas cambiaron bastante. Además de la situación actual, la actriz también se alejó del mundo de la farándula por tener a su pequeña hija. Y ahora le ha costado muchísimo trabajo lograr tener un papel. Y ya no digamos un papel protagónico. Lo que de plano Marlene Favela no se imaginaba, era que su regreso estaría de la mano, de un papel que ni siquiera es el secundario. Y que en lugar de entrar por la gran puerta, entraría por la puerta del servicio. Marlene Favela ha andado como chapulín, buscando trabajo de un lugar a otro. En el 2019 ella apareció en la telenovela por amar sin ley. Desde entonces no ha participado en otra producción. Y ahora con una hijita pequeña y una mamá por mantener. A Marlene vaya que se le ha complicado la existencia. Además de tener su única fuente de ingresos, que es su canal de YouTube, Marlene Favela le está haciendo a todo. Marlene estuvo insistiéndole demasiado a los ejecutivos de Televisa que por favor le dieran trabajo. Fue ante esa insistencia que le hicieron entrar en la producción de José Alberto El Güero Castro. Pero a él no le pareció, ya que según esto, el de plano no tenía un puesto para la actriz de 44 años de edad. Debido a la historia y la trayectoria que ha tenido Marlene, mínimo le tienen que dar un protagónico. Pero El Güero se tuvo que poner flojito y cooperando, acatando las órdenes de arriba. Entonces Marlene entró a su nuevo proyecto, pero de mamá de José Ron. En unos cuantos meses el actor cumplirá 40 años de edad. Es decir que en la vida real, para que Marlene fuera mamá de José Ron. ¿Ella tuvo que haber dado a luz a los 4 años? Por primera vez Marlene será la mamá de un protagonista. Algo que no le pareció para nada cuando le dieron a conocer la noticia. Sin embargo, la propuesta del productor fue tajante. O lo tomas o lo dejas. Si Marlene rechazaba este papel, El Güero Castro le recomendó que rápidamente se fuera buscando otra telenovela. Por esta razón Marlene Favela ya no sabe si reír o llorar con este escuálido papel que le dieron. Ya que honestamente ella no se siente tan traqueteada como para que le hubieran ofrecido este papel en la telenovela. Fue el verdadero protagonista de la telenovela José Ron, quien dio a conocer que Marlene Favela sería su mamá en esta producción. Y vale la pena mencionar que cuando caracterizaron a Marlene como Adela Noriega, vaya que sí le atinaron a este personaje. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.